53, Rumania el segundo con 395, 0.79 y Estados Unidos en tercero. Equipo unificado Rumania y Estados Unidos prácticamente así es como van a quedar por las medallas. Vamos a ver a Tatiana Wotsu. Y vaya colmillo retorcido del entrenador del equipo unificado puesto que mandó a Suárez, Suetlana en tercer lugar y de Falla, la salida en la primera serie acrobática aquí a Tatiana. Música de Jazz Band. Más Brasil, Tatiana, que el resto de sus compañeras sin desmerecer desde luego. Música de Jazz Band. Y también con un futuro prometedor. Música de Jazz Band. Música de Jazz Band. Pero se le toma lo justo en la esquina. Última serie acrobática. Música de Jazz Band. el entrenador del equipo unificado al mandar a sus estrellas a la mitad de la exhibición vamos a ver la repetición que altura tomó en ese mortal en extensión pero después tuvo que corregir aquí la tenemos nuevamente hacia atrás a Tatiana Wutsu que posiblemente todavía seguía pensando en lo que le ocurrió en la viga de equilibrio pero de cualquier forma el equipo unificado ha hecho un trabajo extraordinario para colocarse en el primer lugar con 395.253 Rumania está con 395.079 Estados Unidos 394.704 la calificación para Tatiana Wutsu 9.925 algunas lágrimas de Tatiana y el equipo unificado de esta forma se está acreditando la medalla de oro en el concurso por equipos Rumania tiene el segundo sitio con la medalla de plata y Estados Unidos el tercero y la medalla de bronce pues voy merecida cuando estamos en el segundo sitio